voy a llegar hasta acá, oye yo me acerco y se va el marro ayuda ayuda va 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 era bravo se me está cayendo todo, que se me caiga se me cae una offway y me cago sigilo, 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 sigilo tapo la pantalla no hemos comido nada ah porque no estas haciendo videoblog ahi esta pen eres un huevo pero patito malcriadaso pen me va mucho miedo oh ya pen no esta puedo soltar ya ya pen no se negar la puta madre ya estoy llorando yo me acabo de operar loco entiendeme pero asi agarradita de la mano yo te grabo, yo te grabo voy contigo no no se va oye estas cagado no se lo pongo no se lo pongo sacate la sandalia jugon con eso vas a caminar en la jato pero que estas a meter asi ah de frente, de cabeza no se va a llorar si pero no se va a llegar no se va a acabar no se va a acabar ¡No me di cuenta! ¡Anda recoge! ¡Recoja allá vos tu dignidad! ¡Oye, bro! ¡La una está que rompe acá! ¡Y rompe al fondo! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos todos!